Buenos días de nuevo, hoy estamos en ruta y como veis paraguas en ristre porque está lloviendo aquí en la selva de Irati estamos aquí en pleno corazón de la zona esta de Navarra siguiendo el curso del río Isavia y haremos una ruta de unos 9 kilómetros siempre con el río a nuestro lado porque vamos al mismo pantano de Isavia así que no llevo ni tan solo mochila porque esto lo llevo todo encima ya que tampoco hace falta nada más y vamos a seguir la ruta esta así que si me acompañáis y en esta época y con este tiempo vamos a pasarlo de lujo venga, hasta ahora, nos vemos dejamos la zona de picnic y el aparcamiento donde está la caseta de turismo aunque ahora está cerrada y como veis el inicio del camino es por carretera de grava un caminito muy aseado así que seguimos por aquí tan ricamente a escasos 400 metros tenemos ya el primer desvío hacia el SL-63A que nos conduce por este riachuelo hay que atravesarlo con cuidado porque está lloviendo y va viniendo agua la senda como veis va subiendo es una senda casi imperceptible que está ahora todo cubierto de las hojas pero está bien señalizada eso sí la subida se hace un poco más exigente incluso hay tramos con pequeños escalones de madera que nos van subiendo hacia arriba precioso como veis rodeados de una auténtica selva y es que el suelo no se ve está totalmente cubierto de de una mullida capa de hojas parece que vaya encima de una alfombra bueno después de mucho subir parece que hemos alcanzado la cota más alta cada vez estamos más cerca del pantano así que seguramente ahora enseguida habrá que bajar el paisaje es muy bonito y con este tiempo más o menos con cuidado de no resbalarse parar un momento y disfrutar con todo lo que nos rodea es una gozada como veis la senda es una estrechita franja de apenas 50 centímetros junto a una caída más que considerable la lluvia va formando pequeños riachuelos que hay que badear conforme se pueda básicamente porque esto es una especie de barranco de recogida de agua pluvial la lluvia recia pero no le quita nada de encanto a esta senda yo creo que viene bien y todo a mi me encanta caminar bajo la lluvia para mi hoy es ideal y más con este paisaje aquí la senda se hace ya un poco más ancha y ahora es todo de bajada hasta hasta el embalse el tarpantano con cuidado porque cada vez hay más agua y más peligro de resbalones como veis se está encarrilando el agua con pequeños riachuelos pero esto es fantástico impresionante la verdad es que con tanta hojarasca es una ventaja también porque impide que las botas se llenen de barro aquí el barro es un tipo de arcilla que se queda bastante bien pegado a las botas así que las hojas me hacen favor y evitan también que resbale tanto fíjate la tierra está seca y está absorbiendo toda la lluvia porque los riachuelos apenas está corriendo agua incluso este que hay incluso un puente para poder badear el río aún sigue sin correr agua en este punto ya abandonamos la senda y cogemos este caminito de grava ahora pasaremos por el puente este es el camino que hemos dejado antes cuando nos hemos desviado hacia la senda estamos ya traspasando el kilómetro 3 de la ruta el primer tercio vamos bastante lento por culpa de la lluvia pero no hay prisa y menos disfrutando de estas vistas es magnífico esto es lo más parecido a un paseo es precioso los riachuelos ya van cogiendo forma no ha parado de llover desde que hemos llegado y continuará bueno está empezando a caer agua nieve o nieve directamente está está nevando está nevando qué preciosidad qué preciosidad increíble bajamos ahora hacia las casas de Irati que tenemos ahí enfrente y a nuestra derecha ya tenemos el embalse se ve ahí en todo su esplendor se trata como veis de un refugio maximino terpea donde uno puede no sé resguardecerse de tormentas o incluso pernoctal para bajar al pantano hay que rodear la casa por su parte trasera y hay una pequeña senda que nos conduce directamente hasta la playa o el borde como queráis decirlo del pantano así que vamos allá a verlo como podéis ver el pantano está bastante bajo este verano apenas ha llovido y y esto acusa la verdad que bastante el nivel del pantano vamos a bajar con cuidado porque aquí resbala todo y mucho no vayamos a caer dentro del pantano retomamos de nuevo la senda ahora vamos por una especie de de península con el pantano a ambos lados delante hay hay un puente para pasar a la otra parte pero está roto así que nada yo voy a verlo y y hay que volver por los mismos pasos pero bueno es nada son 500 metros que eso está ahí delante aparte de que la zona como veis es muy chula como no hay prisa y me gusta pasear voy a ver el puente y aquí tenemos el puente que cayó de plano en su día hace un tiempo por aquí por aquí se podía cruzar al al otro lado y continuar la senda hacia delante para salvar este río lleva bastante agua la verdad que el paseo de hoy está siendo toda una aventura ya solo en sí el paseo es bonito así que lloviendo aún es más chulo y por ahora no he visto ningún animal pero hay señales evidentes de vida salvaje por aquí pero bueno todo se entera disfrutando como un enano es lo que hay y ahora ya estamos a mitad camino así que volvemos por siguiendo el sendero no volvemos por donde hemos venido porque hay alternativa es como una ruta circular así que continuamos por por otro sendero ahora estamos volviendo del puente así que por el mismo sendero que hemos ido conectamos en la casa de Irati y para la casa para antes de llegar a la casa de Irati de nuevo hay un desvío para que el que quiera ir a la pared del embalse son 7 kilómetros por esta senda así que por debajo de esta tirolina que hace años que está aquí montada un largo cable que pasa de una parte a otra del pantano subimos de nuevo a buscar la casa de Irati para atravesar la terraza la casa tiene serios signos de abandono pero bueno aquí se ve que ya no ha habido nadie y continuamos por la senda que habíamos indicado antes parece que este grupo de troncos iré con cuidado y va perfecto prueba superada hemos pasado a la otra parte sin problema bueno todo en orden nos espera ahora una subidita consistente y hay que hacer un poco de esfuerzo pero con este tiempo se llega bien a todas partes así por eso después de subir un buen trecho aquí hemos vuelto de nuevo a la pista donde veníamos antes pero la señal del PR nos indica que vayamos por aquí a ver a ver por aquí exactamente es que tanta hoja no se ve nada de senda pero está señalizado sin problema fijaros por aquí perfecto genial y aquí cosas que solo se ven cuando llueve aquí una bonita caída de de agua hacia el río gracioso de nuevo nos toca badear este río en algún momento tendré que mojarme los pies también sería historia que no me los mojara faltaría más que fresqueta está bueno seguimos porque está marcado porque aquí tú me dirás la senda que se ve aquí parece que vaya monte a través de vez en cuando veo la marca del PR adelante pero eso también es lo bonito caminar entre los árboles el enésimo riachuelo que vamos a badear siempre de piedra en piedra y ojo no te resbales de la faena es tuya bueno parece que esta vez nos volvemos a salvar seguimos caminando y en el kilómetro seis y medio de la ruta nos encontramos ya de nuevo con la pista de grava que nos acompaña hasta hasta la caseta de recepción así que ahora es un bonito paseo para volver a nuestro punto de salida continuamos bajando y ahora cada vez más cerca del río lo tenemos ya a 50 metros incluso junto al río hay una pequeña zona de picnic muy chula nosotros continuaremos en ligero ascenso nos quedan apenas dos kilómetros así que sexto se convierte en un bonito paseo yo pensaba que que no me iba a cruzar con nadie hoy y me he cruzado ahora mismo con un grupo de senderistas seminos que iban con el poncho y paraguas y toda la historia yo es que poncho no he utilizado nunca así que me gusta más ir con paraguas más que nada por el calor que da pues eso que estoy ya a medio kilómetro del sitio no he cruzado con nadie en todo el rato solo estas personas que iban en dirección contraria bueno aquí tenemos el desvío que hemos tomado esta mañana subiendo este riachelo ahora baja un poco más de agua y eso quiere decir que nos quedan apenas 200 metros para llegar a la caseta de turismo ya lo tenemos ahí y nada tenemos ahí delante ya la caseta del guarda así que damos por finalizada la ruta de hoy he disfrutado todo lo disfrutable espero que os haya gustado y nada la selva de Irati es esto una selva así que nada hasta la próxima y buen camino hasta luego